No se porque no volaron, si se porque se mojo en el resto de aquí al avión No se porque no, dijo el supervisor que no se que no volaron Esto fue bien Y el contenedor ese del fondo Y pueden sobrevivir algunos de los de abajo Vamos a pasar lo mismo aquí los muertos Yo creo que están mejor apretados Que tienen menos frío Pero bueno, no se preocupe con esto porque le hemos puesto la medicación Ahora en cuanto ya la quemó Ya está en la venta Gracias Yo abrazado